Mi nombre es Margui Herrera, soy la personera delegada en Derechos Humanos de la Personería Distrital de Cartagena, encargada del seguimiento a todo el programa de alimentación escolar PAE y en este sentido he venido realizando conjuntamente con el grupo que está comisionado para ello visitas programadas a las distintas instituciones educativas y así como a las bodegas donde se almacenan los productos de programa y pues realmente hemos constatado que ha mejorado mucho la calidad de los productos sobre todo, que se ha mejorado la ampliación de la cobertura en ese sentido a los estudiantes, ya son mayores, mayor cantidad de estudiantes los que vienen recibiendo esta alimentación, le hacemos seguimiento sobre la calidad de producto que llega a las distintas instituciones educativas y pues nos hemos dado cuenta que realmente ha mejorado 100%.